Este año la idea es poder trabajar dos encuentros en donde se aborden los mismos temas desde una, obviamente con mayor profundidad, desde una parte teórica y otra más práctica y poder abordar las mismas instancias también desde la integración más psicopedagógica del adulto mayor y desde la parte más del enfoque de derechos que por ahí siempre es algo que nos queda medio en el tintero en todos los talleres que hacemos y la idea este año es poder reforzarlo. Lo que se está comenzando ahora tiene una muy buena asistencia respecto a lo que es la respuesta de la gente del barrio y de otras localidades. Sí, el año pasado tuvimos alrededor de 50 personas y este año se han acercado vecinos de distintas localidades también que se integraron de la difusión del taller y bueno, se ve que tiene mucho interés, que tiene mucha cercanía, por ahí las necesidades y los intereses que tienen los vecinos de los barrios. Han venido de Moldes, de San Basilio, por ahí nuestra idea principal siempre es trabajar con los vecinos de la localidad de Río Cuarto o de cercanía, pero bueno, obviamente no cerramos la participación a ningún vecino de localidades cercanas. Este año, bueno, vamos a trabajar algunas propuestas con higueras también de nuevo, así que para nosotros es súper importante que los vecinos se acerquen, que nos traigan sus inquietudes y obviamente si estos talleres tienen relevancia para sus intereses, bienvenido sea. ¿Qué cantidad de personas se han inscrito? Tenemos alrededor de 70 inscriptos el día de hoy, este es el segundo taller en realidad, el primero fue la semana pasada que fue más introductorio, este es el primer módulo propiamente dicho y bueno, vinieron 70 personas así que esperamos tener, a pesar de la lluvia y de mal tiempo, 70 personas es un muy buen número. Lo que va a hacer la escuela de enfermería es tratar de dar las herramientas teóricas para que la persona que realiza este tipo de acompañamiento del adulto mayor pueda estar justamente acompañando a esta persona de manera segura con conocimientos de lo que representan justamente los cambios que se dan fisiológicos, psicológicos del entorno del adulto mayor. La idea es esa, proporcionar justamente las herramientas para que la persona que acompañe lo haga de una manera segura. ¿Serán cuestiones básicas, elementales? ¿Cómo lo van a abordar a esto? Sí, justamente la propuesta es dar los elementos necesarios pero básicos de acompañamiento. ¿Ejemplo? Por ejemplo, acompañar a un adulto mayor en lo que son los cambios para el autocuidado, lo que es por ejemplo acompañarlo en los cambios que son normales, ya sea en el momento de movilizarse, de realizar su aseo, de realizar algún tipo de trámite, alguna cuestión que necesite justamente tener un contacto hacia afuera de su entorno. ¡Gracias!